Desplaza muy despacio Amor de la cámara de video Y no crees que Lorena Es la que es capaz ¿Y le está teniendo el son usted o qué? Es la muy bonita Ajá Ahí la vuelvo a coger Acérquela Si es que... Ah, no, acá hay que terminar quieto No, creo que es que también No lo está poniendo ahí Sí, pero ni aquí Oye, ¿quién lo escucha? Sí, no sé, no está muy raro Está mamado Ya yo lo toqué Tiene que coger la primera Pero yo veo a ver de acá Amor Pero ay no, aquí sí se ve, venga, oña Marta, mire la casa, cómo se ve diferente. Pero es que cuando ahorita se levantó era como una estrella. Venía por nosotros, venía por nosotros. ¿Qué pasó? Se perdió. Gracias por ver el video.